Yo me casé por la iglesia, me casé como Dios manda Pero ella, ella me dio la espalda y me encontré con la otra Otra que en verdad me ama, aunque su pureza no es certificada Ella vestida de blanco, pureza, certificada Yo fui de traje y corbata, fiesta hasta la madrugada Muy poco duró mi dicha, muy poquito, casi nada Ella luego montó el filo, cual puñal me dio a la espalda Y me encontré a otra mujer que no se parece nada Aquella que yo llevé al altar certificada Por la vida la encontré, dicen de segunda mano Pero tiene un corazón que no me cabe en las manos Y nada me importa que la gente diga que estando con ella se acaba mi vida En ella he encontrado lo que yo buscaba, la dicha y la paz que hace tiempo anhelaba Que nadie la toque, que nadie la mire, porque de hombre a hombre conmigo se mire La quiero y me basta, no me digan nada Aunque su pureza no es certificada Y nada me importa que la gente diga que estando con ella se acaba mi vida En ella he encontrado lo que yo buscaba, la dicha y la paz que hace tiempo anhelaba Que nadie la toque, que nadie la mire, porque de hombre a hombre conmigo se mire La quiero y me basta, no me digan nada Aunque su pureza no es certificada Y esta es una cumbia sabrosa ¡Súpale! ¡Súpale! ¡Te dije! ¡Rrrr! ¡Ale, cabellos! ¡Ale! ¡Ale, cabellos! ¡Ale, cabellos! ¡Ey! ¡Mumbia! ¡Soy esto! ¡Sabroso! ¡Sobroso! Ni negra baila esta cumbia Como un bote de cerveza Mi negra baila esta cumbia Con un bote de cerveza Se baila bien sabrosito Poniéndolo en la cabeza Se baila bien sabrosito Poniéndolo en la cabeza Puedes mover la cintura Los hombros y las caderas Puedes mover la cintura Los hombros y las caderas Pero la cabeza firme Pa' que no te mojes negra Pero la cabeza firme Pa' que no te mojes negra Con un bote de cerveza Vamos a empezar la fiesta Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Vayan haciendo las ruedas Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Ahora negra mueve el bote Pero duele la cerveza Con un bote de 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 cerveza vamos a empezar la fiesta Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Vayan haciendo las ruedas con un bote de cerveza Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Ahora negra mueve el bote pero no el de la cerveza Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza El bote de tus caderas mueve lo sabroso negra Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Chale, negro Chale, negro Chale, chale Esto pa' que se mueva la negra Chale, que lo baila la gente ¡Ey! 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 ¡Juévale, compadre! ¡Ey! 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 ¡Que se escuche la guacharaca! ¡Pero que no se le caiga el bote a la negra porque se le moja! CERVEZA ¡Chale, chale, chale, compadre! Todoledas en las manos de VIVA Oh yeah! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey...! Estaba una chica canela, donceando su cuerpo en la arena No me le acerque, ay que bella, su cuerpo perfecto, que buena La invité a una disco y aceptó mi oferta, le di que bailamos, dijo no que pena Se tomó una copa y luego vino otra, seguí insistiendo y dijo no pa' la otra Canela, canela, canela La invité a una disco y aceptó mi oferta, le di que bailamos, dijo no que pena Se tomó una copa y luego vino otra, seguí insistiendo y dijo no pa' la otra Ah, ah, me dejó bien frío la chica canela Ah, ah, es mi Vigaitán, la chica canela Me estaba aburriendo y quedó canlero Lero, lero Ella se paró y dijo usted está bueno Bueno, bueno Me paró a bailar y le puso candela, me dejó bien frío la chica canela Cana, canela Cana, canela Oh, yeah Ey, ey, hey, ey Vamos ¡Súper! ¡Mama! Tu corazón y mis sentimientos van de la mano Si tú desprecias mis sentimientos Tu corazón se llena de tormento Y lloramos Si yo desprecio tu corazón Mis sentimientos sienten dolor Será por tanto, por tanto amor Del que nos amó Tu corazón y mis sentimientos van de la mano Y aunque sufriendo y aunque llorando Pero no importa si hay tanto amor Y aunque sufrimos Y aunque lloramos Mas nos amamos Porque mis sentimientos van de la mano Mande la mano de tu corazón Dios Dios, Dios lo ha dispuesto así Que en esta vida que es un largo camino Unamos nuestro destino Tú, tú, tú y yo hasta morir Tu corazón y mis sentimientos van de la mano Y aunque sufriendo y aunque llorando Pero no importa si hay tanto amor Y aunque sufrimos Y aunque sufrimos Y aunque lloramos Mas nos amamos Mejor que mis sentimientos van de la mano Van de la mano De tu corazón Tu corazón Y aunque sufrimos Mi corazón Ayer me voy a pasear con una chica muy linda Parecía una muñeca con su faldita guinda Ayer me voy a pasear con una chica muy linda Parecía una muñeca con su faldita guinda La flota que pasaba toda se estremecía Con esas faldas cortas que linda se veía La flota que pasaba toda se estremecía Con esas faldas cortas que linda se veía Yo no sé qué voy a hacer Con esas faldas cortas Creo que voy a enloquecer Con esas faldas cortas Miernas, piernas quiero ver Con esas faldas cortas Cuántas cosas se han de ver Con esas faldas Echale, compadre, vámonos La flota que pasaba toda se estremecía Con esas faldas cortas que linda se veía La flota que pasaba, todas se estremecía Con esas palas cortas, qué linda se veía Yo no sé qué voy a hacer Con esas palas cortas Creo que voy a enloquecer Con esas palas cortas Piernas, piernas quiero ver Con esas palas cortas Cuántas cosas se han de ver Con esas palas cortas Mejor cuéntame una de banqueros, Julio Porque esa no te la creo Que no te la cuente El cuerpo de ahí es una de que pito Echala, échala, échala, chale Yo no sé qué voy a hacer Con esas palas cortas Cuántas cosas se han de ver Con esas palas cortas Piernas, piernas quiero ver Con esas palas cortas Creo que voy a enloquecer Con esas palas cortas ¡Bandidas! ¡Bandidas! Estoy vacío, no tengo nada Se llevo todo, todo de mí Solo recuerdos dejo en mi alma Yo que con ella era tan feliz De nuestro nido ya nada queda Con su palaquita todo cambió Se llevo todo, no dejo nada Solo un dolor en mi corazón ¡Deténganla! Es una bandida Bandida, bandida Bandida, bandida ¡Deténganla! Es una bandida Bandida, bandida Bandida, bandida ¡Deténganla! Es una bandida Bandida, bandida Bandida, bandida ¡Deténganla! Es una bandida Bandida, bandida Me robó la vida Y esta me robó el corazón Y no le importa que sea bandida ¡Échale, cadelo! Estoy vacío, no tengo nada Se llevo todo, todo de mí Solo recuerdos dejo en mi alma Yo que con ella era tan feliz De nuestro nido ya nada queda Con su palaquita todo cambió Se llevo todo, no dejo nada Solo un dolor en mi corazón ¡Deténganla! ¡Deténganla! Es una bandida Bandida, bandida Bandida, bandida ¡Deténganla! Es una bandida Bandida, bandida Bandida, bandida ¡Deténganla! Es una bandida Bandida, bandida Bandida, bandida ¡Deténganla! Es una bandida Bandida, bandida Me robó la vida ¡Requinténganla! ¡Requinténgale, blanco! ¡Se está 오늘도 lás! ¡Jajajajajajajajaja! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajajajajajaja! ¡Deténganla! Es una bandida, 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 bandida Es una bandida, 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 me robó la vida Deténganla Ya no sigas por favor entonando esa canción Que aquí ganta mi dolor y me parte el corazón Esa no porque me hiere en lo profundo del alma Porque ya, ya no me quiere Porque ya, ya no me quiere Y yo no puedo olvidarla Esa no porque me hiere en lo profundo del alma Esa no porque me hiere y destroza mis entrañas Esa no porque me hiere en lo profundo del alma Esa no porque me hiere en lo profundo del alma Esa no porque me hiere en lo profundo del alma Esa no porque me hiere en lo profundo del alma No, esa no, porque me llevo Me paso las noches, me paso los días Solo pensando en tu amor Pensando que hay otro que pueda quererte Y que me gane tu amor Me matan los celos, de amor me prefiero Si tú no estás junto a mí Celoso perdido, porque no he tenido nunca a nadie como tú Muy celoso estoy Regresa pronto, vuelve vida mía Si me faltaras yo no sé qué haría Regresa pronto, vuelve mi vida Muy celoso estoy Regresa pronto, vuelve vida mía Si me faltara yo no sé qué haría Regresa pronto, vuelve mi amor Me paso las noches, me paso los días Solo pensando en tu amor Pensando que hay otro que pueda quererte Y que me gane tu amor Me matan los celos, la muerte me prefiero Si tú no estás junto a mí Celoso perdido, porque no he tenido nunca a nadie como tú Muy celoso estoy Regresa pronto, vuelve vida mía Regresa pronto, vuelve vida mía Si me faltaras yo no sé qué haría Regresa pronto, vuelve mi amor Muy celoso estoy, regresa pronto vuelve vida mía Si me faltara yo no se que haría, regresa pronto vuelve mi vida Muy celoso estoy, regresa pronto vuelve vida mía Si me faltara yo no se que haría, regresa pronto vuelve mi amor Muy celoso estoy, regresa pronto vuelve vida mía Si me faltara yo no se que haría Todas las chicas conmigo quieren bailar este ritmo Fascinante y atrevido que vino de la fratera Se marca cada pasito del lado y arrastradito Poniéndole toda el alma al giro de tus caderas Quieren bailar mi tumbaíto Quieren gozar mi tumbaíto 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 Todas las chicas conmigo quieren bailar este ritmo Fascinante y atrevido que vino de la fratera Se marca cada pasito del lado y arrastradito Poniéndole toda el alma al giro de tus caderas Quieren bailar mi tumbaíto Quieren gozar mi tumbaíto Quieren bailar mi tumbaíto Quieren gozar mi tumbaíto Quieren bailar mi tumbaíto Quieren bailar mi tumbaíto Quieren bailar mi tumbaíto Quieren gozar mi tumbaíto Allá tumbaíto Pa' que lo baile el abro allá en Catemaco Pa' que tú lo goces domingo Pa' que lo goces en sábado Quieren bailar mi tumbaíto Quieren bailar mi tumbaíto Quieren bailar mi tumbaíto Quieren bailar mi tumbaíto Muévete sabroso negra, con el tumbaíto Échale negro, échale negro ¡Eso! ¡Quieren gozar mi tumbaíto! ¡Quieren gozar mi tumbaíto! ¡Tumbaíto! Nada puedo yo ofrecerte Nada yo te puedo dar Niña no soy hombre libre Niña no te debo amar Vete por favor muy lejos ¿Dónde no te mire yo? Vete niña o no respondo Vete niña por favor Pues solamente Sangre, sudor y lágrimas Tan solo puedo darte yo Sangre, sudor y lágrimas Tu sacrificio no quiero yo Sangre, sudor y lágrimas Tan solo puedo darte yo Sangre, sudor y lágrimas Vete chiquilla por favor Nada puedo yo ofrecerte Nada puedo yo ofrecerte Nada yo te puedo dar Niña no soy hombre libre Niña no soy hombre libre Niña no te debo amar Vete por favor Vete por favor muy lejos Vete por favor muy lejos Tan solo puedo darte yo Sangre, sudor y lágrimas Vete chiquilla por favor Sangre, sudor y lágrimas Vete chiquilla por favor 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 Es un nuevo ritmo que está muy de moda Para que lo baile, jodiza la flota Baila con la negra, baila con la güera Baila con quien quiera y échale candela Baila con quien quiera Camila Baila con quien quiera Baila con quien quiera Para que lo baile,คน quiera Chau,uchi, yo li hui Chupale qui 왜�'la Chupale qui 왜�'la Chupale chupale qui Chupale qui 왜�'la Truppa le ca-chip ba tiles Truppa le ca-chip ba tiles Truppa le pijón Tu pal es sabroso Pa'bian y grita Acuita de coco Truppa le pijón Tu pal es sabroso Pa'bian y grita Acuita de coco Vic... Iboniレ cacantera Coverón a nueva banda con lażuera Si pasas caminando, moviendo tu colita El cuerpo se me enchina, si pasas mamacita Que lindo se te mueve, donde se pinta espalda De un lado para otro, haciendo buchito de agua Buchito de agua, 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 buchito de agua Fri Candela, quiero bailar cunda con Candela Fri Candela, quiero bailar cunda con Candela Y ahora vamos a ver el chiquiquiquiquito de mis abuelos ¡Fuera! 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 Moviendo el chiquiquiquite de aquí para allá Las nenas se perlindas que va a varitar Moviendo el chiquiquiquite de aquí para allá Las nenas bailan junta que es un ritmo sin igual ¡De aquí para allá! Memes, mi chiquirite, vamos a... Correa, quiero bailar puta con candela... Y este es el ambiente de sus amigos Súper Ramas, a todo el mundo sigan mis instrucciones para que esto continúe. Muchachos y muchachas, señores, señoritas, hagamos una rueda que gire por las pistas, formemos una rueda. Se agrande esa chichita, agarra tu pareja y burra que se resista. Volvemos una rueda, se mire por las pistas, formamos una ronda, formamos una rueda. Y ponga la tensión, la pieza va a empezar, formemos una rueda. Volvemos una rueda, volvemos una rueda, volvemos una rueda. Ahora que pasen dos al centro, y que dos, no uno, dos. Y todo el mundo con las manos arriba y aplaudiendo. Más fuerte. Eso, sigan aplaudiendo. Ahora el chico bollo termina aplaudiote, tú también. Más fuerte. Y ahora bailando en un solo pie. Eso, ese de las muletas, ese borrachito en un solo pie. Y ahora brincando, brincando alto. Ese de las muletas, más alto. Eso. Y ahora agárrense de las manos. Eso. Y ahora todo el mundo bailando hacia el centro. Con las manos arriba y hacia el centro. Ese de las manos arriba y hacia el centro. Ese de las manos arriba y hacia el centro. Y ahora todo el mundo en silencio. Silencio, niño, silencio, silencio, silencio. ¡Hagan una bulla! Y ahora se forma el trenecito. Sigan la cola, agárrense de la cintura. Y que brinque el trenecito. Eso, de la cola brincando. Brincando que se vea. Y ahora que corra el trenecito. Eso. Por toda la pista. Que corra fuerte. Eso. Y ahora bailen como quieran. Eso, pa' allá y pa' acá, hombre. Pero échale, Candela. ¡Sí, Candela! ¡Candela! Quiero bailar puta con Candela. ¡Sí, sí, sí, Candela! Quiero bailar puta con Candela. ¡Candela!